¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y qué bueno encontrarnos un día más en la cocina de todos ustedes. Hoy vamos a hacer unos frijoles negros, nada como hacer los frijolitos en la casa, disfrutarlos y sobre todo si son mi sabor. ¿Qué les parece? Vamos a hacerlos al estilo caribeño y van a quedar deliciosos. Frijoles a la caribeña. Así que iniciemos. Lo primero que voy a hacer, aquí tengo posta de cerdo, un kilo más o menos cortado en tiras o en trozos, como ustedes prefieran. A esta posta de cerdo le voy a poner dos cucharadas de mostaza, le voy a poner también una cucharadita de orégano, puede ser orégano seco o bien fresco, como ustedes lo prefieran, como les sea más fácil. Aquí tengo naranja agria, a veces es muy difícil conseguir la naranja agria, entonces pueden mezclar un poquito de jugo de naranja con jugo de limón. 4 cucharadas de sal y pimienta. Antes de mezclar voy a ir calentando el aceite girol en nuestra olla, porque igual las tiras de cerdo las vamos a saltear y las vamos apartando. Ustedes saben que ahora que mi sabor quería darles diferentes recetas, la semana pasada hicimos frijoles rojos, muy diferentes a estos, hoy hacemos frijoles negros. Los frijoles definitivamente están en la dieta de los costarricenses todos los días, por eso queremos darles muchas ideas y sobre todo recetas sabrosas y mucho más económicas. Con nuestro aceite girol clásico, girasol y maíz, calentamos 2 cucharadas de aceite girol y vamos a saltear entonces ahora las tiritas de cerdo o trocitos, como ustedes quieran ponerlos. El cerdo también lo pueden sustituir si quisieran por pollo. Ustedes lo pueden dejar el cerdo condimentado un ratito antes, mucho mejor, ¿verdad? Entonces ahora sí, vamos salteando y apartando, a que cambien de color. Perfecto, así sacamos ya la última tanda. Aquí la misma olla, todo lo vamos haciendo en la misma olla. Tengo 2 tazas de cebolla cortada en juliana. La ponemos por acá y la vamos a saltear. Aprovechamos todos estos residuos de donde salteamos el cerdo, 2 tazas. Ahora, voy a ponerle de una vez 2 cucharadas de ajo picado. Tengo como más o menos una taza de cerveza que ponemos en este momento. Dejamos que se evapore un poquito el alcohol. Y quiero que vean que por allá, yo tengo 900 gramos que la bolsa de los frijoles negros, mi sabor. Están hervidos con su caldo, ¿verdad? Pero todavía no vamos a eso. Nos quedamos por acá todavía, esperando que vuelva a hervir esto. Y por ahora le voy a poner una taza de apio picadito. Y tengo también, puede ser, yuca o plátano verde. Vamos con la yuca. Un kilo de yuca cortada en trozos. Vamos a revolver aquí un momentito. Que comience a hervir. Y si quieren, nos vamos con los frijoles negros. Mi sabor a una pausa y ya casi regresamos. Si presenta depresión, ansiedad, ataques de pánico, fobias, no deje pasar más el tiempo y saque su cita al 83778220. Viajeros del Sur lo invita a un hermoso viaje visitando cuatro bellos países como Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil en el mes de septiembre por el increíble precio de $3,250 dólares. No se quede sin su espacio. Aproveche esta magnífica promoción. Yo siempre utilizo para mis recetas los licores y cremas Lissano. Son de excelente calidad y muy buen precio. Recuerden que el licor de amaretto, el triple sec, la crema de menta, entre muchos otros, los consigue de la marca Lissano en las principales licoreras del país. También pueden llamar al teléfono 2441-4545 para que les indiquen el distribuidor más cercano. Les cuento que ya tenemos muchos artículos en nuestra tiendita. Pueden llamar al 2225-4050 y adquirir las cucharitas de medir de colores. También tenemos las paletas de queque que tan solicitadas están. El papel parchment para forrar nuestros moldes, por supuesto el molde de viviana. Y el molde de pan rectangular, los dos muy útiles en nuestra cocina. También nos ofrecemos el whip topping. Estos moldes para quequitos o cupcakes cuadrados que son muy novedosos. Recuerden que los juntamos y podemos tener un solo queque. Las tijeras para cortar hierbas, el rallador también, los tazones de vidrio de KitchenAid. Llamen al 2225-4050 y adquieran sus artículos. Amigos, quiero recomendarles las frutas y melocotones. Mi sabor es una selección especial con Abre Fácil. Vean la consistencia, color, la calidad y el sabor de estos melocotones. Es mi sabor. Exquisitos, se los recomiendo. Los consiguen en los principales supermercados. Quiero contarles que estoy muy contenta con mis frutos water. Se los quiero mostrar. Esto está conectado al suministro de agua. Entonces, aparte de purificar el agua, cuidar la salud de mi familia. También si quiero agua fría, nada más presiono acá. Vamos a tener una taza o un vaso de agua helada. Y si queremos agua hirviendo o agua caliente, abrimos por acá. Esto lo podemos graduar, depende de la taza. Y vamos a presionar alguno de estos dos botones. Recuerden, Strauss Water, ahí está viendo el nombre. Pueden llamar al 2220-0290. Te lo recomiendo. A menudo me consultan que cuál es la marca preferida para mi batería de cocina. Por supuesto que es Standline. Es toda la batería de cocina que yo utilizo. ¿Por qué? Por todos los beneficios que me aportan en mi cocina. Menos grasas, menos calorías, ahorro de tiempo, ahorro de energía, entre muchas más. Recuerden que ustedes pueden llamar al 2222-2202 y un representante los visitará. Batería de cocina Standline. Descubrir las maravillas que tiene Europa para vos visitando nueve hermosos países en julio. Una época muy linda también para viajar. Saldrán el primero de julio visitando España, Italia, Suiza, Luxemburgo, México, Holanda, Inglaterra, Francia y otros más. Aprovechen esta promoción. Puede ser el viaje de su vida. Entonces, como les comentaba, teníamos los 900 gramos de frijoles con su caldo. De ese caldo vamos a apartar unas 4 tazas que ponemos en este momento. Ahí se me fueron unos frijolitos, pero solo caldo para suavizar la yuca. Ya luego regresamos, o sea, juntamos todo. Tengo un riquísimo chile panameño que no puede faltar en nuestra cocina caribeña. O le hacemos una cruz acá, o lo punzamos con un palillo o bien con un cuchillo bien fino. Yo prefiero punzarlo porque así estoy segura que las semillas no se salen. Cuando se les hace la cruz, a veces se nos salen las semillas y quedan realmente picantes, ¿verdad? Ponemos acá. Tapamos hasta suavizar la yuca. Así que mientras pasa esto, vamos con Banca Cristal, que hoy nos tiene un consejo útil de lo mejor. Y aquí me encuentro en una tienda cristal, donde hoy nos presenta un consejo muy útil para nuestra cocina. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa todas las noches, que siempre se me pierde el control remoto. Y verán que encontré la mejor forma para tenerlo siempre a la mano. Y problema solucionado. Quiero compartirlo con ustedes. Pueden poner, ya sea en la cama o en la mesa, donde acostumbran ver televisión y tienen cerca el control remoto, pueden poner dos trocitos de velcro con el tape de doble acción, el tape que es adhesivo por ambas partes. Ponen dos trocitos de velcro. En el control remoto, a la misma distancia, le ponen también el adhesivo. Luego, el otro pedacito de velcro. Y así lo tienen siempre a mano, sin problema que se les pierda, de una forma ordenada. Y pronto nos veremos con otra idea útil de Banca Cristal. Banca Cristal nos facilita la vida con estas ideas útiles. Vamos entonces a nuestra pizca de motivación. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos. Al igual que las pompas de jabón, muchos temores son pura espuma y tienen muy poca sustancia. Basta un pinchazo con la aguja de la P para que se deshile. Bueno, ahora sí, la yuca suavizó, viene el aroma con este chile panameño, ni les puedo contarlo. Entonces vamos ahora a regresar la carne de cerdo que teníamos sellada. mezclamos. Y vamos a poner todos los frijoles rojos, perdón, negros de mi sabor que teníamos por acá. Vean qué hollón de frijoles negros con yuca, qué rico, ¿verdad? Y lo bueno de la yuca es tan saludable, tan sabrosa y tan necesaria en nuestra alimentación. Por eso desde la semana pasada les vengo insistiendo en el consumo de la yuca. No vamos a entrar en polémica, ustedes saben por qué. Bueno, ahora vamos a poner tomillo. Y creo que alguien se llevó el tomillo. Ah, no, aquí está. Tengo que como unas seis ramitas de tomillo, tal vez, más o menos. Tomillo pueden poner la ramita completa. O hacerlo así, yo prefiero hacerlo así en este momento, porque ya casi voy a servir, entonces después cuesta más sacar la ramita. Entonces prefiero como nada más que caigan los pedacitos, ¿verdad? Ahora sí. Vamos a ponerle también una cucharada de curry. Mezclamos y tenemos que ver que empiece a hervir, porque le faltan ingredientes muy importantes, ya van a ver. Empiece a hervir. Voy a poner sal, porque hasta este momento no hemos puesto nada de sal. Voy a poner unas dos cucharaditas, después ustedes van a verificar. Y en este momento, como a mí me gusta tanto el aroma y el sabor que da el chile panameño, le voy a poner otro. No se lo puse desde el principio, porque sí nos puede quedar picantillo, ¿verdad? Ahora nada más este... Voy a hacer así como... Un poquito nada más, para que nos dé un poquito más de aroma, porque es mucho. Es mucha cantidad. Bueno, entonces, esperemos que hierva. Y nos vamos a una pausa. Con mi sabor. Hola, soy la doctora Fernanda Calvo y ortodoncista de West Park Dental. Hoy les voy a hablar sobre el sistema Damon, el cual es una alternativa para su tratamiento de ortodoncia, en el cual se va a reducir significativamente el tiempo total de tratamiento. Con este sistema de ortodoncia, se puede evitar en muchos casos la necesidad de realizar extracciones bruntales. Llámenos a West Park Dental y permítanos cuidar de los niños. Bueno, les cuento que nuestro distribuidor, después de ver que tanto le gustaron las perlas de sabiduría, y hemos entregado tantísimas, nos mandó esta colección de libritos importantísimos, que se llama De Jesús con Cariño, Cómo tratar a los demás, el perdón, importantísimo. Este es Yo te sano, y este otro título, De Jesús con Cariño para ti. Son lindísimos, hay uno de la alegría que casualmente me lo estoy leyendo también. Así que, si los quieren adquirir, uno o la colección, o como quieran, pueden llamar al 2225 4050 también, que estamos para servirles. Estoy feliz con mi cocina nueva. Hoy les quiero hablar de mi horno, de mi plantilla vitro y de la campana. Este modelo de horno es el FH521XS de Ariston. Tiene convención de aire y asador giratorio, además de los programas convencionales. Es totalmente cerrado, lo que evita salpicaduras en las resistencias, facilitando la limpieza. Y mi nueva plantilla vitro, es una plantilla de vitro con un disco expandible. También tiene dos años de garantía. ¿Y qué les parece la campana? Esta es marca Air On. Recuerden que los consiguen en Monge, Ambitec Escazú, Ticomobili y Acuarios. Quiero contarles que estuve en Tips y encontré cosas lindísimas. Como siempre, se están renovando. Vean qué belleza. Este set de tres escurridores especiales para frutas o para verduras, en los colores vivos que tanto nos gustan. Este es uno de mis preferidos. Estos son medidas de tazas. Entonces, digamos, esta es una taza. Voy a usar dos tazas de arroz. Tan solo saco dos cucharones de esto del... Ahorita no tenemos el arroz y listo. Y hay también media, un cuarto y un octavo de taza. En los colores fantásticos, ¿verdad? Tazas de medir. Estos cortadores para hacer alfajores o canapés. De una vez, sale con el centro, dependiendo de la figurita que quieran. Recuerden que todo lo consiguen en Tips. Recuerden que en Tips siempre son originales. Hemos venido hablando de la importancia de tener nuestra casa segura y que Pharmacy Market nos brinda todos los artículos necesarios, como esta silla que les quiero presentar el día de hoy. Es para utilizar dentro del baño, para evitar caídas, que nos puedan ocasionar golpes o hasta quebraduras. Pharmacy Market nos trae estas sillas de baño marca Drive. Estas sillas son ideales para personas que por su condición médica se les dificulta estar de pie en el baño, ya sea por alguna lesión de espalda o algún otro padecimiento con el cual no pueden agacharse a la hora de tomar el baño. Esta silla es una maravilla, ya que les facilita el aseo. La persona sentada cómodamente recibe su baño con mayor seguridad, evitando caídas y resbalones. Pharmacy Market cuenta con una gran variedad de diseños según la necesidad de cada persona. Entre las que podrán encontrar sillas con respaldar, con apoyabrazos, con ventosas, alcolchadas y hasta sillas anchas para las personas más gorecitas. Todos estos modelos de sillas los conseguimos en Pharmacy Market, Momentum Pinares o Pharmacy Market Romose. Quiero recomendarles Mundo Virtual para el mantenimiento de sus computadoras. Es gente muy profesional y siempre nos dan excelentes resultados. Es el soporte Mundo Virtual. Puedes llamar al 2240-5495 o al 8392-6963. Una emergencia sobreviene sin aviso y pone su vida o la de un ser querido en peligro. No espere a que ocurra la emergencia para pensar en su protección. Sea previsor y apílese ya a emergencias médicas. Solicite la visita de un asesor autorizado hoy mismo al teléfono 2290-4444. Viajeros del Sur lo invita a acompañarlos en una linda excursión a la parte nórdica y escandinava de Europa, conociendo España, Dinamarca, Noruega, Suecia, Estonia, Finlandia y Rusia. Son 17 días de excursión. Aproveche aparte su espacio porque quedan muy pocos. Los viajeros del Sur lo invitan a esta maravillosa excursión de ciudades bireinales e imperiales. Doctora Fallas, me interesa principalmente entender lo de la oxigenación para los temas de flacidez, en mi caso los cachetitos que con el tiempo se han ido cayendo y también el cuello. Perfecto. De hecho la oxigenación, yo sé que mucha gente está interesada en la casa porque es de los tratamientos más conservadores, pero que sí son efectivos para trabajar esto que se nos va aflojando conforme va pasando el tiempo. Consisten pequeñas inyeccioncitas chiquititas de un gas de dióxido de carbono, el mismo que exhalamos cuando hacemos la respiración. ¿Y qué te parece si lo hacemos ya? Me encanta, chiquillos. Aprovechen porque ahorita está con un 20% de descuento todo lo que es oxigenación si marca 2280-2222. Claro, porque en Esplendor Centro Médico sabemos cuidarte. Bueno, vean, ahora ya que comenzó a hervir, le voy a poner la leche de coco. Esa leche de coco sin azúcar que conseguimos en los supermercados. El supermercado cristal se consigue perfectamente. es aproximadamente taza y tres cuartos. Mezclamos. Lo que no quise es que la leche de coco vaya a hervir tanto, por eso lo puse ya casi al final, ya cuando lo vamos a apartar. No van a decir que estos frijoles están deliciosos. Miren, los aromas, los sabores, todo. Aquí no faltaría el culantro. Voy a ponerle media taza de culantro. Aplicamos un poquito. Para que esté fresquito. Y picadito con tijeras y así va a soltar más aroma. ¿Ustedes recuerdan cómo se debe mantener el culantro? ¿Recuerdan? Que se hace un rollito en plástico todo aderible. No importa. Aprovechemos el tiempo. Se lo voy a recordar en la idea útil de Banco Cristal. Banco Cristal nos facilita nuestro trabajo con estas ideas útiles. Ustedes se han dado cuenta que hoy en día los rollos de culantro son muy frondosos, muy sabrosos y por lo general necesitamos mucho menos cantidad de todo el rollo. Les voy a recomendar cómo guardarlo. Bueno, lavamos el rollo de culantro como viene, con bastante agua bajo el chorro. Siempre amarrado, ¿verdad? Luego se corta la liga, sosteniendo bien el rollo de culantro, se cortan las raíces. Luego lo escurrimos muy bien, todavía sosteniéndolo con la mano. Envolvemos el rollo de culantro en plástico adhesivo y lo mantenemos en refrigeración. Así tendrán siempre fresco culantro a su disposición. Recuerden, Banca Cristal siempre piensa en nosotras. Llame ahora mismo al 2211. Les garantizo que se lo va a mantener súper fresco. Y ya abrieron su cuenta en Banca Cristal, pues espero que lo haga pronto. Bueno, ahora vamos entonces a servir nuestros frijoles caribeños. Y vean las delicias que podemos hacer con los frijoles negros Mi Sabor. Bueno amigos, ahora vamos a revisar la lista de ingredientes. Para los frijoles a la caribeña necesitamos un kilo de posta de cerdo, dos cucharadas de mostaza, una cucharadita de orégano, cuatro cucharadas de naranja agria de jugo, dos cucharadas de aceite girol, dos tazas de cebolla cortada en juliana, dos cucharadas de ajo, una taza de cerveza, una taza de apio, un kilo de yuca cortada en trozos, cuatro tazas de caldo de frijol, porque tenemos, recuerden, que una bolsa de frijoles negros Mi Sabor de 900 gramos la teníamos servida, luego dos chiles panameños, seis ramitas de tomillo, una cucharada de curry, dos cucharaditas de sal, una y tres cuartos taza de leche de coco sin azúcar y media taza de culantro. Y aquí les dejo la receta con todo el cariño, esperando que la pongan en práctica, que la disfruten en familia y que nos cuenten, están deliciosos, ya lo verán. Recuerden dejar sus comentarios más bien a nuestra página de Facebook Viviana en tu Cocina, o también a la página Mi Sabor, es importante que comenten ahí de los productos, y de las recetas, por supuesto, que ven aquí en Viviana. Que Dios los colme bendiciones, se cuidan muchísimo, se portan muy bien, y recuerden nuestra Academia de Cocina, está llamando para que tengan las fechas y los horarios de los cursos, 22, 25, 40, 50. Que Dios los colme bendiciones, se cuidan mucho, se portan muy bien, y hasta mañana. Viviana en tu Cocina, un programa para todos los apasionados por la cocina, que con todo cariño, de lunes a viernes, les traemos las mejores recetas, a las 11 de la mañana, 5 de la tarde, y 1 de la madrugada, por Expert TV. Acompáñenos esta semana, con sabrosísimas recetas. Los esperamos.